En la región de Tarapacá se dio la menor diferencia entre las dos candidatas que pasaron a la segunda vuelta presidencial. Mientras la media nacional entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei fue de 22 puntos de diferencia, en Tarapacá fue apenas de 13 puntos. Una realidad que desde el Frente de Mujeres por Bachelet atribuyen a un exceso de confianza y al voto voluntario. Sentimos que hubo una extrema confianza respecto de ganar en la primera vuelta. Sentimos que la falta de cultura cívica ha sido importante y preponderante respecto del ejercicio democrático y ciudadano. Donde falta que las personas sientan que es un deber y es una obligación como ciudadano el participar de estos procesos y que no tienen que dejar que otros decidan por ello. Las ex candidatas a consejeras se defienden de los magros resultados obtenidos por la banderada presidencial de la nueva mayoría, afirmando que sus postulaciones no restaron esfuerzos. Diría que por el contrario, potenciamos por un trabajo cara a cara con las personas de la provincia de Altamarugal. Los pobladores, la comunidad, lo que espera es eso, no espera solamente el volanteo, el banderazo, espera en realidad un trabajo mucho más de tiempo, de preguntar, de acercarse. También aceptar las críticas que por supuesto son válidas cuando se hacen en buena ley. Creo que las mujeres en la ciudad, en la región y en el país hemos tenido pocas posibilidades de acceder al poder, porque hay que decirlo francamente, lo que queremos es llegar al poder. Y las mujeres estamos en esa apuesta. Es una lucha, porque al interior de los partidos políticos por supuesto que prima a los hombres, y es una lucha que estamos dando tanto al interior del partido, de cada uno de los partidos, y con una mirada tremendamente generosa, invitando a las mujeres independientes, que tenemos muchas, con muchas capacidades. De cara a la segunda vuelta, las dirigentes presentan el proyecto de Michelle Bachelet como el único que recoge las demandas sociales y hace una apertura a la efectiva participación. Dar un tremendo salto del mundo social, hacer un aporte dentro de lo político. Yo creo que la futura presidenta adhiero completamente al proyecto, al programa que ella tiene, en razón de que aquí tiene que haber un cambio real. Hemos tenido uno de los últimos años realmente más malo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista laboral. Este gobierno, no somos partícipes de este gobierno los trabajadores. Hoy día queremos avanzar y nuestras esperanzas están dadas en este programa de gobierno. Nosotros tenemos que prepararnos, hacer una propuesta para poder derrogar ese decreto. Pero yo confío en ella y mi llamado es al pueblo indígena, de que confiemos en ella y que en ella sí nos va a apoyar y ella sí va a derrogar el 124 y se va a llevar a cabo el proceso de consulta como corresponde a los pueblos indígenas, con gente que la gente elija. Las organizaciones, los grupos de amigos, entregando un poco de responsabilidad a cierta gente y poniéndole más fuerza a las comunes que tienen mayor cantidad de votación. A poco de conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, integrantes de la red femenina dicen que es el momento de fortalecer los sistemas para evitar la violencia de género. Yo creo en la igualdad, yo creo que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, pero desde el punto de vista de la fuerza, por supuesto que no somos iguales y hay un abuso tremendo. Y la práctica de la violencia y del no diálogo es pésima e invitamos, por supuesto, hoy día tenemos alrededor de 40, 50 mujeres muertas que hablan muy mal de nosotros como país. La Mujer Estarapaqueña, junto a la invitación de votar por Michelle Bachelet el 15 de diciembre, confirman que la candidata estará en Iquique el viernes 29 e invitan a participar en una caravana que será parte de la agenda local de la expresidenta. En cada cuadra debe haber una secretaría de Michelle Bachelet.